En el alfa del negocio redondo ¿Qué va a hacer? La disputa va a rotar Está moviendo el culo Y me la tiene flotada Que la rompe, la rompe, la rompe, la rompe Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe Nada no mueve como yo no sabía ser culo Así como él, todo loco como él Un malo, un malo, un malo Un sol, un malo, un malo ¡Fachón!